Música Hola que tal amigo de las redes sociales, los saluda su amigo Juan Antonio Obano y hoy tenemos el segmento de Arte y Cultura y estoy parado en un lugar emblemático muy conocido aquí en Pijepan es el Manguito, quieres conocer su historia, acompáñame Música Bueno, el Manguito es un ícono de Pijepan, es parte de nuestra cultura ya que aquí en el Manguito se han desarrollado muchos eventos que han trascendido En ciencia cierta nadie sabe quién lo sembró Ha habido muchas versiones, unos dicen que tal vez fue porque el mismo ferrocarril al construir las vías taló parte de la vegetación que había y para restituirlo hizo una campaña de reforestación fue una de las versiones Otra habla de algunos personajes que vivían cerca de por aquí que probablemente ellos pudieron haberlo sembrado Yo en mi cuento que escribí sobre el Manguito pues narro que don Marroqueo Palomeque que vive enfrente, que era el dueño de la casa de enfrente probablemente él lo sembró El Manguito fue creciendo y al momento de hacer sombra fue también llenándose de popularidad ¿Por qué? Porque aquí al lado pasa el ferrocarril y al lado está la estación del ferrocarril y cada vez que llegaba el ferrocarril, el pollero que le decíamos pues venían las bayonqueras que traían pescado, verduras y muchas cosas escobas, tinajas y entonces aquí se hacía un mercadito, una especie de mercadito y alrededor del Manguito se fueron haciendo establecimientos Fueron haciendo, que vendían comida, vendían cositas así, verduras y todo Fue un punto de referencia Entonces la gente venía al Manguito a comprar sus cosas como un mercadito se fue haciendo como un mercadito Al final pues el Manguito muere Llegó su tiempo de vida y muere y las autoridades lo tuvieron que talar porque ya era un cadáver entonces así tenía que pasar afortunadamente las autoridades la parte que quedó del mango, el cadáver del mango estaba en el Palacio Municipal en una escultura de madera que hicieron muy bonita por cierto Bueno, hasta aquí la sección de Arte y Cultura se despide de ustedes su amigo Juan Antonio Obando y nos vemos en el siguiente segmento de Arte y Cultura vamos a recorrer la historia de Pichiapan y nos vemos en la próxima Chau! 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 Gracias.